hola gracias a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy 5 de enero año 2022 gracias a dios el día de ayer iniciamos el presente año con el pie derecho ya que dejamos por acá nueve pronósticos estuvimos acertando ocho de ellos estuvimos aceptando el over 215.5 en el juego de toronto frente a san antonio en la nba también en la nba aceptamos el over 217 para el juego de new orleans pelican en el juego de indiana pacer frente a new orleans le dijimos under 215 y en el juego de boston brewing en la nhl dimos la victoria para boston en el juego de tampa bay dimos el over en el juego de chicago blackhawk dimos dos pronósticos dimos la victoria para colorado y el over aceptamos los dos pronósticos y en el juego de fiavelia flyer frente a anaheim dux dimos el under de seis goles y estuvimos fallando únicamente en el over en el juego de vegas golden knight para ahora vamos a tener pronósticos para la nba con dos juegos de la nhl y traemos dos pronósticos para el baloncesto colegial empezamos entonces con nuestro primer pronóstico para la nhl el monton poder estará visitando a toronto maples leaps el monton llega con un récord de 18 victorias 13 derrotas 17 over y 15 under toronto 21 victorias 8 derrotas 14 over y 17 under el monton llega con un promedio de goles anotados de 3 y goles recibidos 4 en sus últimos 5 juegos por su parte toronto tiene promedio de goles anotados de 4.8 y de goles recibidos 2.8 igual en sus últimos 5 juegos el 14 de diciembre toronto como visitante derrotó a el monton 5 por 1 el monton tan solo tiene 2 victorias en sus últimos 10 juegos toronto 7 victorias en sus últimos 10 juegos toronto tiene 38 victorias en sus últimos 53 juegos frente a el monton vamos a tener en cuenta también que el monton hoy va a tener por fuera hoy a su mejor jugador es connor mcdavie que para mí debería ser considerado el MVP ya que es líder en puntos y líder en asistencias los puntos se obtienen sumando los goles anotados y los goles anotados y las asistencias y connor mcdavie repito es el líder en puntos y el líder en asistencias entonces teniendo en cuenta esa ausencia vamos a quedar con la victoria para toronto mappelin nuestro pronóstico de este juego es toronto mappelin a ganar pasamos al juego entre san luís blues frente a pingüino pingüino tiene record de 19 victorias 9 derrotas 15 over 16 under pingüino por su parte tiene 18 victorias 8 derrotas 15 over y 15 under pingüino tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos san luís 7 victorias en sus últimos 10 juegos ambos equipos llegan en gran forma ya que tienen el mismo promedio de gols anotados en sus últimos 5 juegos ambos tienen promedio de 4 goles y defensivamente están muy parejos también 2.4 para san luís y para pingüinos 2 pero más de tener en cuenta en este juego que pingüinos tiene alrededor de 4 o 5 bajas por protocolo COVID entonces a mi me gusta san luís para ganar sin embargo nuestro pronóstico en este juego va a ser san luís blues más 1.5 pasamos entonces con los juegos para con los pronósticos para la nba brooklyn next frente a indiana pacer brooklyn tiene record de 23 victorias 12 derrotas 16 over 19 under indiana tiene 14 victorias 24 derrotas 17 over 21 under brooklyn es un gran visitante ya que tiene 13 victorias y solo 3 derrotas su promedio de puntos anotados en sus últimos 5 juegos es 113 y para indiana es 103 el 29 de octubre brooklyn en casa derrotó a indiana 105 a 98 indiana tiene tan solo 2 victorias en sus últimos 10 juegos nuestro pronóstico en este juego es brooklyn next menos 4.5 pasamos al juego entre atlanta rock con record de 16 victorias 20 derrotas 19 over y 17 under sacramento king tiene 16 victorias 23 derrotas 19 over y 19 under ambos equipos están permitiendo muchos puntos en contra en sus últimos 5 juegos atlanta promedio en contra 123 y sacramento 110 atlanta tiene 7 over en sus últimos 10 juegos en la ruta nuestro pronóstico en este juego es over 226.5 pasamos al juego entre detroit piston con record de 7 victorias 28 derrotas 18 over y 16 under frente a charlotte hornet 19 victorias 19 derrotas 20 over y 16 under el promedio de puntos anotados para detroit cuando el visitante es 101 y para charlotte cuando el local 116 acá en este juego tenemos dos pronósticos charlotte hornet menos 6 un handicap a cubrirte menos 6 y el over 219.5 y en el juego entre el filadelfia cilzer 20 victorias 16 derrotas 14 victorias 20 perdón 14 over 20 under frente a hablando mayi con 7 victorias 31 derrotas 19 over 19 under el 29 de noviembre filadelfia en casa venció a orlando 101 a 96 el under se ha dado 7 veces en los últimos 10 enfrentamientos entre cilzer y orlando mayi acá en este juego también tenemos dos pronósticos cilzer menos 4.5 cilzer a cubrir un handicap de menos 4.5 y el under 222 y pasando a los dos pronósticos que les dije del pronóstico colegial vamos a ir al juego entre hilton frente a sol florida hilton tiene 12 victorias 5 derrotas sol florida tiene 5 victorias 7 derrotas hilton ha cubierto las líneas en 8 de los últimos 9 enfrentamientos contra sol florida contra sol florida hilton tiene un promedio de puntos a favor en los últimos 5 a favor en los últimos 5 juegos de 74 y sol florida 57 nuestro pronóstico en este juego es hilton menos 9.5 y por último y por último tenemos el juego entre temple frente a central florida temple tiene un récord de 7 y 6 central florida 9 y 3 el promedio de puntos anotados para temple en sus últimos 5 juegos es 63 y para central florida cuando es local su promedio de puntos anotados es 74 el 15 de diciembre temple en casa perdió ante central florida 65 a 48 nuestro pronóstico en este juego es central florida menos 5.5 lo siento más nos despedimos por hoy deseando éxitos a todos en sus diferentes combinaciones